Fraternidad Cultural, Nueva Era, Villarica, Juegos de la Palma, a la una, a las dos, y a las tres. Fraternidad Cultural, Nueva Era. ¡A bailar, a bailar! ¡Llegamos! ¡Marcando! ¡Marcando la diferencia! ¡Y ahora, agárate! ¡Y aquí llegó lo que esperaban, los que tienen el control! ¡A bailar, a bailar! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Yo tuve la dicha, la bendita dicha De tener tu amor De ser el dueño, el único dueño de tu corazón De ser tu amor, ha cambiado mi vida Curó mis heridas, me devolvió el sol No quiero perderte, yo no quiero perderte Lucharé contra viento y marea para que me quieras en mi No quiero perderte, yo no quiero perderte Te juro también eres el hombre ideal que mereces tu amor Que mereces tu amor Vía Rica presente, puente las palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!